¡No despiertes, chivo! Orgullo de Carola, chivo, chivo, esta es la danza de chivo El secreto te lo digo, que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Reventando así, este verano a dos mil Con este chivo no hay chiva que se resista Porque ella sabe que es bonita y se parece No le importa si es bonita o si es fea Porque la chiva siempre sabe bien que lo desea Chivo, chivo, esta es la danza de chivo El secreto se lo digo, que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Uy, qué señores, esta es la danza de chivo Este es el ritmo que la gente baila ahora Es una cosa que el secreto te lo digo Este es el chivo que se orgullo de Carola Chivo, chivo, esta es la danza de chivo El secreto te lo digo, que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Te está peleando y yo quiero estar bien contigo Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Porque esa mujer está loca de la cabeza Tengo una mujer que no me deja ni dormir Tengo una mujer que no me deja respirar Pero me deja ni llegar Siempre peleando no me deja descansar Siempre peleando no me deja descansar No sé qué hacer para que ella se sienta bien Yo trato todo lo que le pasa a esa mujer Para pelear siempre encuentro algún motivo Ay, Dios mío, esa mujer es mi castigo Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Porque esa mujer está loca de la cabeza Porque esa mujer está loca de la cabeza Tengo una mujer que no me deja ni dormir Tengo una mujer que no me deja respirar Pero me deja ni llegar Siempre peleando no me deja descansar Siempre peleando no me deja descansar No sé qué hacer para que ella se sienta bien Yo trato todo lo que le pasa a esa mujer Para pelear siempre encuentro algún motivo Ay, Dios mío, esa mujer es mi castigo Porque siempre estás peleando Y yo quiero estar bien contigo Porque siempre estás peleando Y yo quiero estar bien contigo Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Yo me voy a ver la fábrica de cerveza Porque esa mujer está loca de la cabeza Porque esa mujer está loca de la... ¡Séntate! ¡Séntate!